¿Vienes perdiendo tu tiempo con aplicaciones que realmente no te van a cumplir con los pagos? ¿Vienes creyendo a muchos youtubers grandes que vienen mostrándote aplicaciones en sus canales y que realmente nunca te van a cumplir con los pagos? ¿Vienes también gastando tus megas o vienes también consumiendo tus datos? ¿Viendo los videos de youtubers que realmente son falsos y que solamente te vienen a engañar a diario dentro de esta comunidad? En este video yo te vengo a mostrar una página web super confiable la cual te va a generar ganancias rápidamente a tu cuenta de Paypal Dentro de este video también te quiero mostrar la prueba de pago correspondiente que me llegó hoy jueves 23 de marzo del 2023 y con esta prueba de pago que estás viendo aquí con fecha hoy 23 de marzo del 2023 quiero garantizarte a esta plataforma confiable para que tú la puedas usar con total confianza aquí estás viendo la prueba de pago no te vengo a mentir te vengo a mostrar este comprobante de pago realmente para que tú puedas usar esta página confiable y no estás perdiendo el tiempo con aplicaciones que no te van a generar ninguna ganancia así que lo único que te aconsejo es que no creas en youtubers grandes ya que lo único que hacen es promocionar lo que son aplicaciones y los únicos beneficiados en este caso son ellos ¿ok? así que crack empieza ya, regístrate con OnlyHawks y empieza a ganar dinero a tu cuenta de Paypal cracks me despido, se me cuidan mucho, nos vemos